muy buenas a todos bienvenido a tu canal de cocina cocina con yapu hoy vamos a hacer una receta muy fácil muy rica para todos los amantes de la ensalada bueno vamos a empezar con una ensalada cesar la ensalada cesar es uno de los platos más ricos más famosos que se puede encontrar y también es muy fácil de hacer vamos a empezar con los ingredientes aquí tenemos lechugas recién cortadas limpias y secas también tenemos pechuga de pollo cortadas en tiras bacon y la salsa cesar que la puedes encontrar en cualquier supermercado también tienes el queso parmesano y los picatostes estos son los ingredientes también os digo que hay mucha variedad esta es la moderna vamos a empezar salteando nuestro bacon y las pechugas de pollo a fuego fuerte y en una sartén antiadherente y sin nada de aceite vamos a saltear el bacon hasta que tenga un color doradito en la misma sartén y con un chorrito de aceite y también a fuego fuerte vamos a saltear las pechugas de pollo vamos a sazonarlo con sal y pimienta una vez que ya lo tengamos lo reservamos con un pelador como este vamos a hacer las lascas de queso parmesano aquí es donde mezclamos todos nuestros ingredientes vamos a echarle un buen chorro de salsa cesar y vamos a removerlo todo muy bien antiguamente la ensalada cesar no llevaba ni pechuga ni bacon pero esta es la moderna y además esta está buenísima te la puedes comer como un plato único la ensalada cesar tradicional llevaba esta salsa casera sin anchoa un poco de picatostes y huevos pochados pimienta y aceite de oliva aquí le vamos a incluir bacon le vamos a poner pechugas de pollo a la plancha también le vamos a poner picatostes y nuestras lascas de queso vamos a servirlo generosamente ya que este plato lo vamos a servir como plato único vamos a decorarlo con lascas de queso parmesano un poco más de bacon y pechugas de pollo también le vamos a echar un poco de nuestra salsa cesar yo creo que con estos ingredientes es más que suficiente mirar qué colores mirar qué pinta ya tenemos nuestra ensalada aquí con un comentario quiero que me digas cuál es la que más te gusta la tradicional o la moderna yo sin duda prefiero la moderna vamos a probar esta delicia está realmente delicioso tienes que hacer esta receta y ya sabes suscríbete a nuestro canal para no perderte más recetas como esta bueno chicos ha sido un placer compartir esta receta contigo nos vamos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós